Saludos. Hoy cumpliría 67 años Guillermito González. Hace dos años murió y ya cuando estaba en la etapa final quisimos rendirle un homenaje, un cumpleaños, ¿cómo se llama? Para que por lo menos disfrutara desde la cama donde no se podía mover, disfrutara de sus amigos saludándolo por su cumpleaños. Quisiera repetirles hoy ese programa donde están algunos de los más grandes artistas que ha tenido el país, empezando por José Luis Rodríguez, que aprovechamos entonces, como es un artista conocido en el mundo entero, hay mucha gente que no conoce sus orígenes como cantante, sobre todo los que no son venezolanos, y aprovechamos para que nos hablara de aquella época de los Beatles, de los Beatles, no, de los CEPI. Los Beatles no habían aparecido todavía, de los CEPI en adelante. Disfruten este homenaje a Guillermito González, el rolo de vivo. ¿Saben qué es difícil? Llegar al primer lugar en ventas en un país. Son millones las personas que cantan y miles las que graban canciones, pero llegar al primer lugar en un país es muy difícil. Más difícil todavía es llegar dos veces al primer lugar. Y cuando se llega, en la mayor parte del mundo al primer lugar, son seleccionados y escogidos. Y ahí tienen a uno. Al venezolano, cantante, romántico, y bailable también. Más famoso que hay en lo que va del siglo XXI y todo el siglo XX. Junto con Alfredo Sadell y con Oscar de León, ha cantado y bailado con ellos. José Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Napo, pero te voy a corregir. Está Ricardo Montaner, está Franco De Vita. Hay mucha gente que está en España, que se me fue el novio ahora. Pero hay muchos, hay muchos internacionales que... Bueno, en la escala y demás. Pero sí, bueno, vamos a poner con Franco De Vita. Vamos a decir que yo fui el primero en salir. No, se te adelantó Alfredo Sadell. Claro, Alfredo, pero no estaban los medios todavía tan fuertes como cuando... Es más, cuando yo salí tampoco estaban los medios tan fuertes. ¿Ok? Tuvimos que tomar el avión y ir como dos, tres veces al país para darse a conocer. Ahora es más fácil tratarnos las redes sociales que es mucho más fácil darse a conocer. Pero en fin, hay muchos cantantes venezolanos muy buenos. Sí, señor. Mira, cuando empezaste con los CEPI, ¿cuál era tu sueño? Además de pegar canciones. Mira, chicos, el sueño de cada uno, yo creo que cada cantante, cada artista es... Yo soñaba con salir de Venezuela y ser internacional. Con los CEPI, pues no, no iba a lograr eso. Duramos año y medio solamente de vida. Estaba inspirado en los pláteres y los cinco latinos. Estaba el CEPI, el moranito que fue el que se tomó el nombre de él, al CEPI. Era por Nicolás Alvarado, Rodotín Garzadilla, Estelito del Llano, y al CEPI y yo. Pero duramos año y medio solamente. Después de eso, ha llovido muchísimo. Pasé a... y grabé con Enrique Saradia, después pasé a la orquesta del maestro Villofrometa. Estuve como cinco años ahí, 450 bailes, entré en la telenovela. Pero después de eso, llegó la gran... el gran salto, como Andrés Le Campo en España, con Voy a apretar la cabeza por tu amor. Y ahí es que se desprende y se despega el puma. Con las novelas y con ese disco. Bueno, esto es un regalo para una persona maravillosa, ¿no? Un gran venezolano, un gran artista y sobre todo una extraordinaria persona llena de humor, de cariño y de vida como es Guillermito González, que el 8 está de cumpleaños. Y además no oculta la edad. No es como Orlando Urdaneta que oculta la edad y según el deslenguado de Toco Gómez, ¿no? Se quita el IVA. Se quita cinco años de vida. Pero bueno. ¿Cómo conociste tú? Bueno, primero saluda Guillermito, que este es un regalo para él. La verdad es una historia larga y corta, pero hermosa realmente. Había una funeraria y al lado había un café en los Cháguaramos. En ese café nos reuníamos Guillermito, yo y otra persona que estaba siempre por ahí. Pero siempre había un apartamento que tenía Guillermito, que era donde íbamos todos, por supuesto. Pero teníamos las ansias de hacer cada uno lo que quería lograr. Yo cantando, Guillermito, en la actuación. Guillermito es buen actor, productor, escritor, hombre de negocio, hombre de televisión. Y aparte de eso, con obras de teatro. Entonces, ahí comenzaron todos nuestros sueños. En ese café, junto al lado de la funeraria. Ahí veíamos entrar gente y salir gente, pero horizontal, ¿no? Y recapacitábamos, meditábamos sobre eso también, sobre la muerte. ¿Y qué íbamos a hacer? Pero Guillermito fue el más despierto de todos. El más con esa visión siempre de lograr cosas. Y lo hizo muy rápido, muy rápido, porque era muy... Sigue siendo simpático, es una persona que provoca estar al lado de él. Una persona que te transmite risa, que te transmite alegría, bienestar, pues todo el mundo quiere estar al lado de él. Una vez estábamos aquí en una cena en Miami, y estábamos en unas mesas dispersas, ¿no? Y estábamos nosotros en una mesa redonda. Y dice Guillermito, vamos a reírnos de nada. Y empezamos a reírnos, y empezó toda la gente a vernos, ¿no? Porque él dijo, vamos a reírnos para llamar la atención de toda la gente. Y efectivamente, la gente es explotada, pero ¿de qué se ríe esta gente? Le digo, se pone una especie de envidia sana hacia la mesa nuestra, que todo el mundo quería estar ahí. Porque donde estaba Guillermito, había chiste y cosas, y muchas cosas graciosas. Él, creo que ha visto mi show como, no sé, como unas 25 veces. Y yo digo, Guillermo, vas a hacer el mismo chiste, hermano, tienes 30 años, vas a hacer el mismo chiste. Y me dice, ah, yo no me escalo tu show durante 25 años, cantas las mismas canciones. Y me paro cuando no ganas de salir las manos. O no cambies tu alma también. Bueno, y las veces que jugamos dominó, que se pone muy bravo cuando pierde. Es como Jalisco, no le gusta perder, ¿no? Pero da, provoca, a mí toda la vida Guillermo me ha hecho reír mucho. Me ha hecho, bueno, una vez quisimos ser socios en un canal de televisión y no se pudo. No es fácil tener el socio Guillermito. Es un tipo muy fuerte, tiene un carácter muy definido, una gran personalidad. Pero hemos sido amigos durante más de 30 años. Y lo bonito de la amistad, mi querido Anapo, es que no importa la distancia, no importa que estés en silencio, tú sabes que siempre tienes un amigo ahí, que cuentas con él. No para pedirle cosas, sino que sabes que tienes una persona que es idónea a ti, y que se conocen, que viajamos. Por supuesto que los dos tuvimos un amigo que se nos fue, que fue Salomón Cohen. Que Salomón también se reía mucho con Guillermo. Salomón lo hacía, Guillermo hacía reír mucho a Salomón. Y se han ido algunos de nosotros, de los amigos. Pero está aquí el Víctor, está Toco Gómez, y estoy yo todavía. Y recuerdo que Toco era muy amigo de Renio Tolina, de verdad, amigo, pero de confianza, de verdad. Pero con más del cumpleaños de Guillermo, quiero desearle primero salud, segundo salud, tercero salud. Sin salud no hay nada, mi querido Napoleón. Yo he pasado por procesos muy difíciles, que no voy a mencionar ahora, porque queremos homenajear a Guillermo González, que se lo merece, es un luchador, un tipo que ha puesto canales de televisión, radios, revistas, un tipo muy dinámico, un empresario venezolano muy fuerte. Lamentablemente pasaron cosas en Venezuela que todos sabemos, por eso casi todos estamos fuera. Y pues ahí quedó el legado de él, con canales de televisión en Maracaibo, con diez emisoras de radio, con radios. O sea, sí, el legado de los programas de televisión, uno de los más fuertes fue Cuánto va el show, que fue idea de él. Y realmente fue un programa que impactó muchísimo en la televisión venezolana. Bueno, porque si estás cumpliendo años, mi querido Guillermo, este mensaje es para ti, de un amigo que tienes aquí en la distancia, que te quiere, que te ama, que te admira. Tanto mi esposa como yo nos reímos mucho contigo. Dios quiera que te dé más tiempo en el cuerpo para seguir disfrutando de tu presencia y de tu amor. Mencionarte a dos personas que están de cumpleaños en lo que va a estar primero a seis meses. Primero tú, que estuviste de cumpleaños en enero. En enero. Y ahora viene Toco Gómez. Ahora viene el cumpleaños del Toco, que va a hablar ahora, que lo tenemos aquí. Mira, tú mencionaste cuánto vale el show. Yo no conozco una sola mujer que no ame a Guillermito González, cosa que me da una enorme envidia. Ojalá uno lo amaran así. Realmente era el que levantaba más de nosotros. Un cariño más sensacional, pues. Bueno, Carmen Victoria Pérez, cuando uno iba a almorzar o cenar con ella, no había un almuerzo, una cena o uno de mis cumpleaños donde no mencionara a Guillermito. Realmente lo amaba. Y Denny Hernández, ya que mencionaste cuánto vale el show, nos grabó algo. Vamos a ver qué nos grabó. Qué lindo, vale, pues. Ya. No tienes idea la felicidad que siento de poder compartir este momento contigo saludándote. Gracias. Gracias porque hemos compartido gran parte de nuestra vida. Gracias, Guillermito. O mejor vamos a dejar que te hable un poco la malanda. Gracias, Mito. Gracias porque eres un jefe extraordinario y un amigo único. Dos valores tan importantes que son difíciles de encontrar en una misma persona. Y yo he tenido la fortuna de compartir todo esto contigo. El trabajo y una gran amistad. Gracias, 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 gracias por todo lo que he aprendido de ti. Y quiero que siempre tengas presente que tú estás aquí en mi corazón. No, nunca lo olvides. Siempre será fantástico, fantástico. Te quiero. Hernández, que lo ama. La malandra Isabel, ¿no? La malandra Isabel, sí, señor. Anda por Italia, porque ahora nosotros somos un país de emigrantes, de diáspora. Pero bueno, ¿qué momento recuerdas en especial con Guillermito? Él me llevó un programa donde estuvo Bruce Shields, porque él competía con televisión y con el tramador en el programa de él, que era muy importante el día de sábado. Y tenía a los productores como los hermanos Losaca, del padre y del hijo, de los argentinos. Y me dio ese gusto de estar en ese programa, porque yo salí de Radio Caracas Televisión con una soberbia de un ejecutivo que estaba ahí, seguro que lo conoces, no voy a decir su nombre, donde él me negó algo, siempre en la parte económica, que vale mucho y cuesta mucho. Entonces el hombre me dijo que no, definitivamente. Y yo le dije al tipo que estaba conmigo, que me manejaba en ese momento, mira, quédate tranquilo, deja que pase el tiempo. Y cuando volví a Venezuela, me hablaba, me hablaba y le dije no, hasta que no me dio la cifra que estábamos pidiendo en ese entonces. Ahora fue el triple, tuvo que pagar por mí. Gracias a Dios que el mundo da vuelta y vuelta. Pero ese programa, con Bruce Hill, que estaba en su apogeo, bellísimo Bruce Hill, estaban todos detrás de Bruce Hill, Guillermito, Orlando Urdaneta, ¡pum! Estaban cayendo. Y Guillermito, como es el productor del programa, estuvo mejor que todo el mundo ahí. Estaba en ventaja. Por cierto, ¿hablas de Fantástico en Radio Caracas? Sí, fantástico. A mí me tocó, porque él se va de Radio Caracas y faltaban todavía tres programas de Fantástico por hacer. Y me llamaron a mí para hacerle esos tres programas. Digo, pero ¿cómo yo voy a competir con Guillermito González? Que está lleno de alegría, es un echador de broma y demás. Y yo soy al revés, soy serio, soy periodista. Me encantaría ser como Guillermito González. Y tuve que hacer de esos tres programas con Guillermito. No, con Guillermito. Porque Guillermito creo que se fue, pero a Televen, ¿no fue? De Radio Caracas hasta Televen. Sí, el caso de Televen es un caso sensacional, espectacular. Porque era muy buen negociante para negociar en un bar. Y ganó a los de Televen también. Bueno, le ganó a todos los accionistas de Televen, a todos. Lo tenía prensado, ¿ok? Pero bueno, ganó. Se le ganó también. Y como estamos hablando de él, yo quiero decir que no pertenecía al grupo de ustedes. Yo vivía en otro mundo diferente. Pero no hay una sola vez. Hay dos personas a quienes yo les estoy muy agradecido. Y que les tengo un gran cariño. Porque trataron en todo momento de que yo hice a dinero. Que esto no es un juego. Que esto es un negocio, me decían. Y yo no le paraba. Renio Tolina, con quien me reunía los domingos. Cuando todavía estaba en las Mercedes, pero en la casa de huéspedes. Y Guillermito González. Y estando en Televen, él me decía. Pero haz tal cosa, haz tal otra y demás. Y yo digo, no puedo hacer eso. Y de verdad que siempre se portó, supongo que con todo el mundo. Pero especialmente le tengo un gran cariño. De verdad, verdad. Y le estoy muy agradecido. Y qué maravilla que lo conocí. Y qué lástima que no pertenece a su grupo. Aunque más de una vez estuve, la última vez fue, en su casa de Margarita. En el apartamento de Margarita. Y supongo que habrás disfrutado. Porque tremendo chef que es Guillermito. No. Hace unas paellas espectaculares. Una pasta espectacular. Le encanta cocinar. De hecho, puse un restaurante de Margarita. Y esa fue la única vez que quebró. Porque se le robaban. Él me echó el cuento. Se le llevaban la carne escondida. Algunos empleados. Sí. En el centro comercial, aquel famoso. No me acuerdo cómo se llama. Es verdad. Es Samil. Es Samil. Samil de Margarita. Bueno. Bueno, José Luis. Despídase entonces usted de Guillermito. Que ella me está llamando ya el Toco Gómez. ¿Ok? Le agradezco mucho, Napoleón, esta entrevista. No sabes cuánto aprecio esto que hiciste para Guillermito. Porque se lo merece. No solamente esto, sino un homenaje mucho más grande de todos los venezolanos que estamos por fuera. Y los que están en Venezuela también, por supuesto. Guillermito, hermano querido, cumple más tiempo. No te vayas todavía. Te queremos, te amamos y te necesitamos. Dios te bendiga. Feliz cumpleaños. Bueno, y entre todas las mujeres que tiene Guillermito, antes de presentar al Toco, vamos a escuchar a dos mujeres más que están muy agradecidas por la amistad de Guillermito, que es Rosario Prieto, que fue uno de los primeros amores por televisión. Yo ya los Bardini y Rosario Prieto. Yo veía esos programas. Qué va que voy a ver el programa por el Club del Clan y eso que a mí siempre me ha gustado la música. La veía por Rosario Prieto. Entonces, aquí está Rosario y aquí está Edith Ruiz. Si dije Edith Guzmán, no, Edith Ruiz. Ok. Ok, hermano. Nos vemos. Hola. Epa, aquí estoy. Estoy aquí, véanme. Y todos felices, ¿verdad? Contestos con el cumpleaños de Guillermo. Qué rico. Como estamos en cuarentena, bueno, lo vamos a celebrar cada uno en su casa. O sea, fiestas tan ricas allá arriba, inolvidables fiestas. La volveremos a ver, ya verán. Toco, ¿te puedes callar? Mira, Toquito, tú te acuerdas aquella vez que he estado, estábamos los dos sentaditos en la piscina, frente a la piscina. Claro, tu esposa estaba ahí cerquita, ¿no? Que yo te dije, Toco, qué cosa tan rara que aquí nadie se emborracha. Y las fiestas son de 12, 14 horas. Y tú me dijiste, ¿quién se va a estar emborrachando aquí, chica? Con tanta bebida fina, con tanta comida que te sirven a cada rato. Fue cuando yo dije, ¡ah! Y ahora entiendo por qué. Cada vez que yo hago una reunión en mi casa, mis invitados lloran, sufren, se acuerdan de todas las cosas tristes. Y es porque yo sirvo ron. Bueno, un año más de Guillermo Fantástico González. Inigualable, lo máximo. Rolo es vivo, te amo. Feliz cumpleaños, mi vida. Evidentemente, Edi Ruiz, porque ya había salido y anunció a Edi, y es Marisela Berti. Gracias, Marisela. Otra mujer extraordinaria que yo he querido mucho siempre. Es Marisela Berti. Como hermana menor, mía. Bueno, y casi. Hola, Napoleón. Hola, Toco. Me encanta saludarlos. Voy a meter mi cucharita porque sé que están hablando con una de las personas que más quiero en la vida y que todo el mundo quiere. Guillermito. Nuestro Guillermito Rolo de Vivo González. Bueno, ya a mí me gustaría contar más que anécdotas graciosas de Guillermito. Decirlo lo hábil y lo serio que es para sus negocios. Yo creo que es el único artista, después de Renio Tolina, que ha hecho negocios con su profesión. Guillermo vive hace mucho tiempo bien. Es de los pocos artistas que no hay que hacerle una vaca o, como decimos en Venezuela, o nada por el estilo para ayudarlo. Guillermo hace rato tiene su vida resuelta, pero lo más bonito de Guillermo es que todo lo que él ha tenido lo hemos disfrutado a sus amigos. Las fiestas, las comidas, las reuniones en la casa de Guillermo hacen historia. Todos hemos disfrutado a su lado de todo lo que él ha tenido en la vida. De manera que su generosidad la hemos conocido. Bueno, ¿qué podemos decir de Napoleón de Guillermito? Tantas cosas. Guillermo es un libro abierto. Yo creo que es uno de los hombres públicos que la mayoría de los venezolanos sabemos su vida. Porque además ha sido así a través de los años. Hoy que está celebrando sus 75 años, como lo dicen con mucho orgullo, no podemos menos que ratificar la admiración, el afecto, la creencia que tenemos con Guillermo. Hay una relación. Guillermo es un amigo muy excepcional, Napoleón. Y a pesar como que tú dices que nunca fuiste íntimo amigo de Guillermo, pero tú viste, lo has conocido a través de tantos años, Guillermo es un amigo de esos que uno desearía tener por toda la vida. O que todos los amigos fueran como Guillermo. Porque es transparente, es amigo de verdad, es solidario, es honesto. Y son tantas las anécdotas que se han podido pasar con Guillermo que, bueno, la gente que ha estado mucho más cerca, que yo de Guillermo, tendrá para contar. Yo tengo para contar cómo serán todo este grupo de viejísimos amigos de Guillermo. Las fiestas del cumpleaños de Guillermo son de antología, todo el mundo la recuerda con cariño. Y esperamos próximamente, si Venezuela se libera de todo esto, poder seguir celebrando ahí en su bella casa de Cerro Verde. Bueno, Guillermo es un ser humano excepcional. Y en estos 75 años, no podemos menos que desearle muchísima, muchísima, muchísima salud. Mucha felicidad alrededor de sus seres queridos y de esta legión de millones de amigos que por todo el mundo tiene Guillermo. Guillermo, Dios y la chinita, te sigan bendiciendo, te sigan protegiendo y que te den la fuerza necesaria para que sigamos teniendo a Guillermo. Fantástico González, por muchos años, rojo de vivo. Evidentemente, Edi Ruiz, porque ya había salido y anuncié a Edi, y es Marisela Berti. Gracias, Marisela. Otra mujer extraordinaria que yo he querido mucho siempre, es Marisela Berti. Como hermana menor mía. Bueno, y casi, casi puede ser mi madre. Bueno, fíjate tú. Digo eso y me atrevo porque también está grabada y no nos puede contestar. Y además sabemos ya lo que dijo. Pero hasta aquí escuché, fíjate, hasta aquí escuché el insulto. Y eso que está en México. Nada vulgar, pero uno, cuando decían algo así, lo que estaba pensando, por ejemplo, Marisela, y uno así que, trancado. Y no te cuento la frase favorita de Marisela, que en México no sabían qué significaba, pero una barbaridad lo que le decían a los amigos. Pero bueno, bueno, vamos a finalizar. Vamos a despedirnos. Le cantamos el cumpleaños feliz a Guillermito, o tú crees que se ponga a llorar por culpa de lo mal que cantamos. Ah, no, pero tú cantas bien. Y no, y te voy a cantar, a ver si la recuerdo o el archivo, porque es muy bonita, es del maestro Cherique Sarabia, que es nuestro, de la junta directiva de nosotros, entonces de todos, que se llama Bueno, un cumpleaños. Bueno, mientras tú te acuerdas, te voy a echar una anécdota de Cherique Sarabia. Ya lo tengo, ya lo tengo, la canción. ¿Cuál? Para Guillermito, yo te bendigo, te acompaño, mucha salud y todo lo bello que venga para ti. De aquí brotó la luz, feliz de un año más, Belitas pedirán por mí Que cumplas muchos más De lejos sentirás venir Un ángel celestial No temas, que es un año más Feliz que vivirá Te decíamos a ti Paz y felicidad Y ahora sí entraba la de Luis Cruz Cumpleaños Cumpleaños Feliz Te decíamos a ti Cumpleaños Cumpleaños Guillermito Cumpleaños Feliz Cumpleaños 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 Cumpleaños